hola niñas bienvenidas a un nuevo vídeo aquí les estaré mostrando los tonos que vamos a usar será un tono azul y lo estaremos mezclando con blanco aquí en pantalla les muestro lo vamos a hacer con un punzón niñas con un punzoncito vamos a mezclar y nos debe quedar un tono muy uniforme no nos puede quedar el color veteado debe ser un tercer con un segundo color muy lindo aquí les muestro el color que vamos a usar para esmaltar y procedemos a esmaltar nuestra unita y ya vamos a curar a lámpara por 30 segundos niñas pues entonces vamos a empezar a aplicar tocoa pueden usar el que ustedes tengan en sus casitas y llevan a curar por 30 segundos una vez sacado de lámpara les va a quedar una base matificada que es la que estamos buscando para este feto aquí ya niñas lo que vamos a hacer será hacer figuritas en este caso voy a hacer una rosita con el tono azul un poco más claro que estuvimos mezclando ustedes lo pueden hacer en las tonalidades que ustedes lo deseen lo ideal será que tengan de base preferiblemente un tono más oscuro y que las figuritas la pan hacer con un tono un poco más claro para que se pueda apreciar los detalles que vamos a hacer en este diseño que es un diseño con efecto sugar o azúcar es un diseño que queda súper lindo niñas esta florecita la estamos haciendo con esmalte semi permanente ustedes usan en el de las marcas que ustedes tengan lo ideal simplemente será que sean semi permanentes en esmalte tradicional no vamos a poder conseguir el efecto sugar que es el que estamos buscando seguimos haciendo nuestras figuritas si ustedes desean hacer el mismo diseño que yo estoy haciendo lo pueden hacer miren estoy haciendo la florecita en el centro muy importante que ustedes sepan proporcionar los pétalos si desean que les haga un vídeo explicativo donde les explico cómo deben hacer rositas entonces me lo hacen saber y yo con mucho gusto les estaré subiendo ese vídeo de cómo hacer flores como hacer rosas para que ustedes van proporcionar y puedan hacer una rosita muy linda en la uña de nuestra clienta o en nuestro mostrario que es lo que deseamos hacer para que las personas puedan escoger diseños poder ofrecer una gran variedad en este caso vamos a seguir haciendo nuestras rositas vamos a seguir saturando la uña niñas en ningún momento yo voy a curar en la lámpara es muy importante que sepan si lo desean pueden llevar a pre curar su unita por 15 segundos pre curar es que no seque a totalidad si ustedes lo desean lo pueden secar pero para más rápido de yo les recomiendo que lo procure si no tienen tanta experiencia porque el semi permanente solamente cataliza en lámpara y si lo dejan fresco lo que va a hacer es que de pronto se les va a correr si se demoran un poquito en terminar todo el diseño entonces será muy súper importante que lleguen a catalizar por 15 segundos aquí les estoy mostrando los productos que estoy utilizando para el efecto sugar estoy utilizando un gris de la marca organic nails una vez más las voy a invitar a que se suscriban a este canal y activen campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que tenemos un videito nuevo por aquí por el canal niñas una vez tengamos todo nuestro diseño lo llevamos a curar la lámpara por 30 segundos y lo que vamos a hacer será empezar a delinear nuestra rosita les voy a regalar un truquito y es que en la parte superior de la rosita hagan líneas un poco más gruesas no necesitan hacer líneas tan delgadas porque miren necesitamos que nuestro efecto se nos pegue por así decirlo al painting gel vamos a curar limpiamos con una brochita y eso lo estaremos haciendo de manera gradual con todo el diseño aquí delineamos todo nuestro diseño con painting gel blanco aquí les mostré anteriormente deben hacer si ustedes no tienen tanta experiencia delinean aplican el efecto sugar y llevan a curar la lámpara por 30 segundos sacan retiran es eso si ya tiene un poquito más de experiencia lo que van a hacer será delinear todo el diseño y aplicar por último el efecto sugar miren niñas ustedes no pueden delinear con el painting gel y llevar a curar porque en este caso el efecto sugar no se les va a adherir lo que necesitamos es que el painting gel esté fresco sin catalizar en lámpara para que nuestro efecto se pueda adherir efecto sugar se le dice porque es un micro grider muy pero muy pequeñito muy mínimo y esto lo que hace es adherirse entonces como el painting gel está fresco se nos va a adherir yo estoy utilizando el de la marca mía secret ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen niñas pero es muy importante que tiene que ser painting gel no puede ser esmalte semi permanente aquí voy a hacer unos trazos miren aquí no tienen orden simplemente son unos tracitos que estaré haciendo para complementar el diseño y que se nos vea mucho más trabajado mucho más elegante y muy hermoso aquí sigo dándole detalles esto es para detalles niñas y aplicamos nuestro efecto sugar miren cómo lo estoy haciendo traten de desperdiciar mucho porque también es bueno que cuidemos nuestros materiales ya vamos a curar cuando saquemos de lámpara retiramos el exceso con polvito con una brochita para para polvito y continuamos niñas realizando los trazos aquí no les mostré cómo lo sacudí porque inicialmente ya les había mostrado cómo es que ustedes deben de limpiar o sacudir su diseño retirar el exceso aquí vamos a seguir haciendo nuestros tracitos siempre traten de hacerlo por partes para que les quede mucho más lindo ustedes pueden hacer una parte aplican el efecto llevan a curar sacan y así lo van haciendo hasta que terminen todo el diseño que ustedes desean este diseño es muy lindo muy práctico miren simplemente es como una florcita y utilizando nuestra creatividad podemos lograr y hacer diseños muy hermosos niñas este efecto sugameña nos da dimensión para la unita este efecto es muy lindo es un efecto en verdad muy hermoso espero ustedes lo puedan llevar mucho a la práctica que le puedan sacar provecho si no le sale a la primera no se vayan a frustrar ustedes simplemente sigan lo intentando mire llena curar limpien muy bien el exceso de polvo yo lo estoy haciendo con esta brochita ustedes pueden usar la que ustedes tengan en sus casas niñas y si este vídeo les gustó no olviden regalarme manito arriba es muy importante que ustedes me lo deben saber yo así me daré cuenta de que les está gustando todo el contenido que estoy subiendo bueno niñas y doy mi vídeo por finalizado aquí les muestro cómo queda mire el efecto le da mucha dimensión a la uña que a una uña muy hermosa recuerden lleno a la práctica y nos vemos en un próximo vídeo